Hoy estamos en un especial de Los Melos en edición Filmo. Estamos con Luisa Parada, quien es graduada de la licenciatura de Artes Plásticas y hoy nos presenta su libro. Vamos a ver de qué se trata. Hola para todos, me presento. Mi nombre es Luisa, Fernanda Parada, mi seña es esta y yo soy una persona sorda. Soy egresada de la Universidad Santo Tomás de la licenciatura de Artes Plásticas y me egresé el año pasado. Gracias a mi trabajo de investigación obtuve la tesis meritoria y eso me permitió que la universidad publicara uno de los cuentos que produje, diseñé e hice toda la producción del cuento y el objetivo de este cuento es establecer la interacción comunicativa entre los niños sordos y los padres, que los padres puedan encontrar un medio para la comunicación con los niños y que puedan a través de la narración poder establecer esa interacción. Durante los años que estuve en la universidad como persona sorda, pues fue un gran esfuerzo, luché mucho para alcanzar un buen proceso académico, dejando de lado los estereotipos de que las personas sordas no pueden estudiar, que no pueden, que sus procesos son difíciles para lograr lo que he obtenido en la Universidad Santo Tomás. Es una manera de apoyar los procesos de inclusión, que puedan aprender la lengua de señas, que a través de estas iniciativas, que espero continuar, podamos tener una universidad más inclusiva. Lufe nos demuestra que en la Santoto vamos más allá de nuestros límites. Ahora, ¿qué esperas tú para hacer el próximo Melo? Escríbenos.